bien amigos un saludo para todos vamos a explicarles en esta oportunidad la entrada de dólar yen en un minuto completica quiero que ustedes revisen que hicimos el marco de tiempo de un minuto hicimos el marco de tiempo de cinco minutos y también hicimos el marco de tiempo de cuatro horas y también hicimos el marco de tiempo diario entonces viene la explicación completa fíjense lo que nosotros estamos revisando aquí el precio hace un alto más alto de un order block el cual ha venido a respetar una vez dos veces tres veces cuatro veces cinco veces seis veces siete veces es la séptima vez que el precio toca ese order block listo entonces lo más probable es que el precio finalmente respete el order block entonces qué vamos a hacer cuando ya respeta el order block me voy a la zona en un marco de tiempo de cuatro horas y en este marco de tiempo de cuatro horas he observado ya varios impulsos tenemos aquí un primer impulso tenemos aquí un segundo impulso y tenemos aquí un tercer impulso como lógicamente ya éste fue aprovechado y éste fue aprovechado no tenemos más que esperar el retroceso del tercero y en esa zona buscar un punto de compra entonces si nosotros tenemos aquí un movimiento de zigzagueo que termina siendo un alto más alto lo más probable es que genere un retroceso patrón m se forma aquí con muchísima claridad y deja un order block en la parte de atrás entonces a nosotros revisar este order block de esta parte lo trabajamos lo mandamos hasta el fondo y miren como el precio vuelve y entra ahí cuando el precio vuelve y entra ahí me voy al marco de tiempo de cinco minutos y puedo observar con muchísima claridad cuando el precio viene toca aumenta los volúmenes señal de que probablemente estén generándose nuevos ingresos al mercado y efectivamente miren lo que sucede el precio hace una ruptura de honor del blog el precio retrocede hacia el del blog lo ejecuta luego hace una nueva ruptura y deja un nuevo order block esto del bloque en algún momento debe ser tocado y fíjense lo que pasa aquí con el precio vuelve a ser tocado por el order block justo en la mitad vamos a revisar este primer toque y este segundo toque entonces para borrar esto y repetirlo tenemos ruptura por del blog primer toque y segundo toque vamos a revisar en un minuto que sucedió ahí cuando el precio retrocede esa zona da la oportunidad de tomar una entrada en esta vela una vela potente que se termina llevando el último máximo luego retrocede toma más liquidez aquí en esta vela no entramos no la alcanzamos a ver en ese momento no estábamos presentes en la pantalla 12 y 25 y luego afortunadamente miren que hay una divergencia y todo hace un bajo más bajo el precio diverge con respecto al precio anterior y me genera un nuevo movimiento alcista potente que su volumen ha sido pues considerablemente bueno y ahí tomamos una entrada esto va al final del order block y el profit en este momento lo estamos esperando en el menos 27 de una hora o sea que estamos hablando de que el precio podría llegar sin ningún problema de hecho si nos vamos a h4 trazamos un fibonacci del punto bajo al punto alto podríamos estar planteando que el precio venga hasta esta zona superior para mí es bastante bastante interesante que el precio vaya hasta allá de hecho lo voy a estirar hasta el menos 27 me va a dar una relación riesgo beneficio gigantesca en este caso una relación riesgo beneficio 35 a 1 que en este momento en este el precio ya va 2 a 1 eso que quiere decir que en el 1 1 nosotros hacemos break even en el 2 a 1 nosotros hacemos cierre de parciales acabamos de ganar la misma cantidad de dinero que estábamos arriesgando y ahora el stop se encuentra en el punto de entrada de esta manera maximizamos y optimizamos operaciones ahora muy probablemente en un marco de tiempo de 15 minutos el precio llegue a esta zona y se detenga un poco ahí va a finalizar el precio un momento tengo aquí muy probablemente llegue a esta zona se detenga un poquito y ya sea continuidad pues maravilloso en este momento tenemos parciales cerrados tenemos el 1% asegurado y probablemente exista un movimiento hacia arriba del precio si no existe pues nosotros ya sacamos lo de nosotros si existe pues maravilloso porque podemos seguir sumando listo hay que tener en cuenta las zonas de oferta que se van a presentar de aquí en adelante para tener control de lo que venimos haciendo hay varias zonas de oferta que debemos de tener en cuenta y que el precio va a detenerse un poco en esos niveles entonces ahí está toma completa de la entrada a precio del mercado en velas de un minuto un mercado que se ha movido bastante rápido y que realmente realmente no ha tomado mucho tiempo si ustedes ven desde el punto de entrada hasta este momento van una hora y 26 minutos o sea que no es mucho lo que hemos tenido que esperar para asegurar parciales o cierres parciales y ya dejar correr el resto libre de riesgo ya saben este es el sistema que nosotros utilizamos en su tercer nivel tomando entradas de marcos de tipo pequeño cualquier duda no duden en cualquier duda pues me la hacen y ya saben que en ese momento se encuentran abiertas las inscripciones a nuestro entrenamiento para que no se lo vayan a perder y tengan la oportunidad de aprender todo esto se los voy a explicar paso a paso son una cantidad de lecciones grabadas y van a tener mentoría uno a uno conmigo listo mi teléfono personal para poderle responder todas sus preguntas y que nada 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 quede a la deriva nos vemos entonces en el entrenamiento en un próximo vídeo de estos explicativos un saludito para todos andrés única y compártanlo para que más personas puedan aprender todo este contenido un saludito chao chao